Sin verte, sin oírte Sin hablarte, no sé qué será de mi vida Los besos, las caricias, tus abrazos Todo eso forma parte de mi vida Ya tengo muchos días que no te miro No dejes marchitar ese cariño Para que vamos a perder el tiempo Si en verdad nos amamos, amor mío Ay, que esto se haga realidad No nos vamos a dejar Si nos amamos de verdad Ay, me hace falta tu mirar Te he extrañado en estos días Hasta en tu forma de hablar Música Ya tengo muchos días que no te miro No dejes marchitar ese cariño Para que vamos a perder el tiempo Si en verdad nos amamos, amor mío Ay, que esto se haga realidad No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Si nos amamos de verdad Ay, me hace falta tu mirar Te he extrañado en estos días Hasta en tu forma de hablar Te he extrañado en estos días Hasta en tu forma de hablar Música 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 Música